Nos encontramos en la hermosa tierra de Israel, específicamente en Galilea. Lo que ustedes ven a mis espaldas es lo que en la Biblia leemos el mar de Galilea. Lucas obviamente le llama el lago de Genezaret, ya que Lucas anduvo en los viajes misioneros apostólicos con el apóstol Pablo, entendió que esto no era mar sino que era un lago, pero en la Biblia se le conoce a esto como el mar de Galilea. Fue en este lugar donde la presencia de Jesús, su gloria y sus milagros se destacaron y se hicieron muy conocidos. Fue aquí en el mar de Galilea donde Jesús comienza a convocar y a llamar a sus discípulos para la obra del ministerio. Fue en unas orillas como estas donde Jesús le da propósito a los apóstoles, a hombres comunes y corrientes y les dice que hará de ellos no pescadores de peces, sino que les asignará una misión de ser pescadores de hombres. Fue aquí en el mar de Galilea donde Jesús una noche comenzó a caminar y adelantarse a los discípulos. Fue entonces que el apóstol Pedro, al ver a Jesús, dijo, si eres tú Señor, manda que yo también camine sobre las aguas. Y sabemos que Pedro comenzó a dar algunos pasos y de repente se comenzó a fijar en las olas de aquella noche y se comenzó a hundir. Fue aquí en el mar de Galilea donde un milagro extraordinario, la multiplicación de los peces. Fue aquí donde Jesús le dijo a Pedro que echara las redes. Un hombre que había pescado, un pescador experto, que había estado toda la noche trabajando, que no había pescado nada, pero que en obediencia a una instrucción divina, en obediencia a una palabra de Dios dijo, en tu palabra echaré la red. Y cuando sacó la red, la red estaba llena de peces. Por eso, de un lugar tan extraordinario donde Jesús caminó sobre estas aguas, en un lugar donde Jesús llamó a sus discípulos y los activó para la obra del ministerio, en un lugar como este donde hubo pescas milagrosas, pescadores que habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada, queremos hacer tres decretos importantes para tu vida. Número uno, creemos que así como Jesús caminó sobre las aguas y no se sometió a las leyes naturales, sino que las leyes naturales se sometieron a Él, declaramos para ti también que caminarás en una unción de sobrenaturalidad donde las leyes de la naturaleza se tendrán que someter a ti. Soltamos sobre ti para este tiempo una unción milagrosa para hazañas portentosas y cosas extraordinarias en Dios. Declaramos que no te vas a hundir al ver las olas, sino que vas a caminar por la fe y vas a ver la palabra de Dios como te sostiene. Desde este lugar donde Jesús llamó a sus discípulos para la obra del ministerio, declaramos para ti también, pastor, líder, ministro, que vas a tener una unción para convocar, para activar y para despertar obreros para la obra del ministerio. Confieso sobre ti que hijos se activan para la obra del ministerio, que los hijos naturales que Dios te dio, ellos servirán a Dios y tus hijos espirituales se activarán no para ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Desde este lugar también hacemos un tercer decreto sobre tu vida. Declaramos que no importando cuánto hayas trabajado, cuántas horas hayas invertido, cuán cansado estés, declaramos para ti que Dios no ha terminado contigo, que si obedeces a las instrucciones divinas de Dios, si obedeces a la palabra de Dios, en la palabra de Dios todo funciona, en la palabra de Dios hay éxito y la palabra de Dios da resultado. Por eso declaramos para ti en estos días que cuando saques tus redes van a estar llenas. Profetizamos sobre ti un tiempo de multiplicación, un tiempo de añadiduras, un tiempo de crecimiento, un tiempo de aumento, porque tus redes no estarán vacías, tus redes no estarán escasas. Declaramos abundancia, crecimiento y multiplicación. Y prepárate porque vas a sacar tus redes llenas en el nombre de Jesús. Paz de Dios. Amén y Amén.